Minutos por la Sostenibilidad Comercio Justo Mónica Gómez, responsable de Comercio Justo de SETEM Madrid y Castilla-La Mancha ¿Qué es el Comercio Justo? El Comercio Justo es un movimiento internacional que busca cambiar las reglas injustas del comercio que son las que consolidan la pobreza, la desigualdad global y el deterioro del planeta apostando por un modelo alternativo que garantice el cuidado de las personas y del planeta. Se suele asociar a café y chocolate y al pago de salarios dignos pero es mucho más y es bastante más no solo porque hay una variedad mucho mayor de productos sino porque se trabaja con un enfoque integral que consigue transformaciones personales y sociales que van mucho más allá y porque no solo trabajamos en la comercialización de productos sino también en la movilización y la incidencia política. Con los 10 criterios hace frente a la realidad de las productoras y productores más desfavorecidos de muchas formas entre otras cosas garantizando salarios y condiciones de trabajo dignos, que haya igualdad entre mujeres y hombres que se prefinancie sin intereses para que los grupos más desfavorecidos también puedan acceder al mercado que el funcionamiento sea democrático, que se invierta en mejoras sanitarias y educativas para toda la comunidad que las relaciones comerciales sean estables y duraderas, que podamos saber quién y cómo ha elaborado los productos Bueno, pues todos estos criterios hacen que el enfoque del comercio justo sea integral y transformador ¿De qué manera se vincula con la responsabilidad personal y colectiva? En Comercio Justo trabajamos desde la comercialización pero también desde la sensibilización y la incidencia política La sensibilización y movilización social para concienciar sobre las causas de la pobreza y desigualdades globales y sobre la capacidad que tenemos tanto con nuestras decisiones al consumir como con nuestra participación en iniciativas que denuncian las injusticias o apoyan decisiones a favor de una mayor justicia global Y la incidencia política es clave porque no podemos quedarnos solo en trabajar con las organizaciones de comercio justo en las que se garantizan todos los criterios si es que de verdad queremos cambiar las reglas injustas del comercio internacional Por eso el movimiento de comercio justo tiene una oficina de incidencia política en Bruselas y también hay campañas como la campaña Ropa Limpia desde la que se hace un importante trabajo en este sentido Todos y todas podemos formar parte del movimiento de comercio justo con nuestro consumo y con nuestro apoyo a las campañas de denuncia e incidencia El comercio justo en definitiva es una pieza más de ese puzzle que estamos construyendo desde tantas iniciativas diferentes para dar respuesta a los retos que nos plantean los problemas del mundo que son muy complejos y que requieren de la implicación y responsabilidad de todos y todas El comercio justo tiene por delante un gran potencial y también muchos retos Uno de ellos es conseguir que más gente lo conozca y que además sea valorado en su justa medida y con su capacidad de transformación y su enfoque integral Otro reto es el de estar reconocido entre tanto pseudo comercio justo ya que la alternativa que propone el comercio justo es de una envergadura y rigor que poco tiene que ver con muchas de las iniciativas, productos y hasta certificaciones que se comercializan utilizando conceptos similares Otro reto es lograr concienciar a la ciudadanía de la relación fundamental que hay entre justicia comercial y todos los demás tipos de justicia, justicia climática, justicia educativa, justicia social porque todas las injusticias van de la mano Otro reto es el de la situación de las tiendas de comercio justo que atravesamos momentos complicados frente al cambio de modelo de consumo en el que están creciendo grandes superficies y otras formas de consumo y de consumismo en el que priman otros criterios Otro reto es el de conseguir que la compra pública ética de verdad incorpore criterios éticos de una forma eficaz que suponga una verdadera apuesta por este tipo de productos y un incremento considerable del porcentaje de compra Y sin duda uno de los grandísimos retos que tenemos es el de conseguir que la ley en la que está trabajando ahora la Comisión Europea para la debida diligencia de las empresas incorpore que el respeto a los derechos humanos y al planeta sea de obligado cumplimiento y que abarque toda la cadena de producción dentro y fuera de la Unión Europea porque la voluntariedad ya hemos comprobado que no funciona y que la voluntariedad Habitandi Gracias.